Muy buenos días, muchachos. Nueve en punto de la mañana y aquí comienza Upa, Chalupa, con toda la energía, toda la buena onda, con mi gran compañera, la más linda, mi querida Claudita. ¿Cómo estás, socias? Bien, ¿y tú, Kihuito? ¿Cómo estás? Bien, un poco... ¿Cómo le hiciste? A ver si me veo cansada, pero ya estoy con toda la energía de siempre. A ver si me veo... ¡Oh! Ayer hice muchas cosas. Sí, tení en las redes sociales repartiendo tortas, en el hospital. ¿Qué usas en sostén con relleno, reina, si tú tenías las pechuguitas súper bonitas? Porque las tenías chicas, pero paraditas, como la mujer francesa, ¿viste que la actriz francesa tiene como las pechuguitas? Ya, bueno, Kihuito, y para que te hagan una idea. Mira, le digo yo, ¿por qué usted? Nadie me cotizaba como mina. No, es que me dijo Tucci, lo que pasa es que tú eras más simpática que rica. ¡Guau, guau! Entonces le digo, hola, Chayanne, soy Renata Braun, actriz, y me hubiese encantado trabajar contigo en la película Dancing With Me y bailar. Y me levanta del asiento y me agarra. A ver, no sé si me puedo parar. Y me agarra, así, igual que la Vanessa Williams, y me empieza a dar vuelta. Y yo no sé si ustedes vieron la película, que empiezan a bailar y ¡Puh! Empieza a dar vuelta así como trampa. claro, y entonces me empieza a dar vuelta el gallo, yo me acuerdo que ando sin calzones Claudia, coño más encima el programa era en vivo yo me pasé este rollo, dije, en vivo todo Chile me va a ver la chapa cuarentena, en ese tiempo ochentera no, esta cuestión no puede ser no puede ser, digo yo entonces me acerco y le digo en el oído no me des vuelta tan fuerte que ando sin calzones y el gallo me separa y me dice ¿qué? y se empieza a morir de la risa, pero no podía parar de reír, 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 reír y nadie sabía lo que me había dicho y no, empieza a dar un ataque de risa a los dos mira, cortina, apartaba su vida de tipo fue malvar de Miguelo oye, pero ¿sabes quién? Miguelo, besito para Miguelo Claudito, usted está muy buena moza ¿en serio? ya empezaste no me estás engrupiendo no me estás engrupiendo no, yo no engrupo a mi edad ya no engrupo tengo licencia oye, Miguelo que distinto pero tú sabes que la Claudita estuvo a punto de ser parte la Claudia estuvo a punto de ser parte de tu familia ¿ah, sí? sí sí pero ibas a ser mi padrino pero somos generosos en la familia somos generosos no hay problema bueno, para que la gente entienda la Claudia estuvo pololeando fue pareja de un sobrino de Miguelo sí pero terminamos la cuarentena para, para, para para, no no me va a gentil tanto como primo mío no como sobrino ah, perdón perdón, primo, primo, primo claro claro oye, tú me dijiste que era el primo y Miguel le pregunte algo ¿qué es el que te gustaría preguntar? saludo le pregúntale yo, la verdad que no soy bueno para ese tipo de cosas pero todos dicen lo mismo hasta que caben las manos de Romina mira, mira la Calita ya oye, que la Lita chiquitita oye, que flaca hicimos una amistad increíble hicimos una amistad increíble adentro y llevamos 10 años de amigos que nos vemos siempre vamos a las marchas junto con mi compañera ¿no es cierto? además que yo me siento protegida por el equipo porque como es grande con el equipo oye, tiene un gran defecto duerme con los ojos abiertos yo con la vida que la veía me llegaba a asustar ¿en serio? y después te ponía un antifaz yo pedí después pedí un antifaz porque claro la gente se asusta pero es un problema médico yo el músculo del párpado en la noche a mí no se me relaja ¿por qué son tan como atractivos a las mujeres son como el sueño erótico todas las mujeres los apacuencias tiene que ver con la energía que hay en la isla es una teoría ¿cuál es la tuya Tuiti? a ver ¿cuál es tu teoría Tuiti? bueno, principalmente principalmente porque aunque ustedes no lo conozcan pero aquí en la isla todo lo que sea en la parte nosotros lo llamamos fertilidad pero hay ritos por ejemplo en el baile principalmente de los hombres hay un baile que se llama el baile el rito de la fertilidad donde los hombres hacen distintos movimientos bien viriles y también de cadera y se antes se habla sobre la fertilidad y la fertilidad obviamente es el acto en sí lo otro es que además todos los bailes principalmente son historias de guerrero ¿y la espalda también la tienes tatuada o solo los brazos? completa cerrada mira oye ¿es doloroso? ¿con la espalda? a ver mira la espalda entera ¿de la espalda o no? sí, pues mira sí, pues mira lindo oye pero ¿es doloroso hacer tatuaje o no? ¿duele mucho? sí, duele mucho oye ¿osigui puede seguir con mi mando para yo admirar? oye lo que pasa es que está mi mamá que al lado mi mamá la pregunta mamá pero ¿cómo? mamá pregunta que mi mamá me va viendo conmigo tiago mamá pero ¿cómo? dice mi mamá que cochila dice ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿quiere saber si también en esa parte en el pilín se podrán hacer tatuajes? ay pero aquí de mi mamá ¿qué pregunta? otra misma no te haga el weón si tu mamá no está ahí no, no tengo nada yo tengo los brazos y en la espalda nomás y la pierna abajo en el tobio oye tenés muy bien mi gran amiga la Karen la grande Karencita hola sí necesitamos aplausos aplausos besitos para ti Claudita besitos socio kiwi un abrazo grande para ustedes y qué rico verlos así a la distancia y todo pero de todas maneras no me siento me siento cerquita oye pero la Claudia también anda con el pelo mojadito ¿ah? sí es que yo vivo con el pelo mojado a ver Karencita ¿tú ahí salió? ¿salías a ver un mercado o algo? ¿o está ahí todo el día en la casa? es que es divertido porque te digo hay gente que dice no, yo no salgo yo no salgo nada yo solo al supermercado a la farmacia salgo todos los días lo que quiero es carretear Karencita claro estar con los amigos estar con mis amigos tomarme algo sentirme como más libre y sin restricciones y uno lo entiende también porque uno dice mira yo le trato de explicar a mi hija a todas las generaciones les ha pasado miles de cosas gracias gracias